En República Dominicana, hasta el día 23 de marzo, en la República Dominicana se han confirmado 312 casos de COVID-19, de los cuales 68 se encuentran en aislamiento hospitalario, 2 recibieron el alta médica en el día de ayer, y 236 se encuentran en aislamiento domiciliario, con un total de 6 fallecimientos ya registrados. La edad media de los fallecidos es de 64 años, oscilando entre los 41 y los 84 años, y debemos informar el fallecimiento de la señora Jenny Polanco dentro de los nuevos fallecidos. Ha hecho una crisis esta madrugada que condujo a su fallecimiento. Como antecedentes, presentaban enfermedades crónicas de larga evolución, como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el consumo de tabaco como antecedente de riesgo. De los casos confirmados, 45 proceden de viajeros provenientes del exterior, con transmisión local del virus. Un total de 661 casos sospechosos se han descartado mediante pruebas de laboratorios. Se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos confirmados, con un promedio de 8 contactos identificados por cada caso confirmado. De los casos confirmados, el 57% corresponden a hombres y un 43% femeninos. Depase oeste del occidente de la ley 101. La leyenda prayers y las 2019.